¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno... ... me tengo que ir... Y... ... me cuida mucho Vale, ¿eh? Sí... Y escribí, sí... cuijate... ¡Suscríbete al canal! Y nada, pasé una noche terrible, terrible Pero no sé, no quiero hablar de esto ahora, ¿sabés? Me doy cuenta que lo de la separación recién empieza Que es mucho más complicado de lo que uno cree Que, bueno, que tengo para rato Para colmo de la noche me llama Arditi Para decirme que tengo que ir a no sé qué convención en Mar del Plata Ah, sí, mirá vos ¿Que vos también te llamó? A mí también me llamó